¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Pinocho puede fijar! ¡Oh! ¡Cabeza con cabeza! ¡Oh! ¡El momento activa! ¡El cabezazo es deshidro! ¡El cabezazo es deshidro! ¡Cabeza con cabeza! ¡Es mi pelota! ¡Epa! 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 ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Mira la tele! ¡No! ¡Y la pelota! ¡Y la pelota! ¡No! ¡Epa! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Es mi pelota! ¡Está! ¡Pinocho! Pinocho, Pinocho, seve la harme de Pinocho, Pinocho Pinocho, Pinocho Pinocho voy a mi controls Pinocho voy a miles